Diputados solicitaron este jueves a la Junta Monetaria y a la Superintendencia de Bancos al menos cuatro cambios en la iniciativa de reformas a la Ley de Bancos y Grupos Financieros, incrementar el monto de capitalización a los bancos, prohibir la repartición de utilidades o ganancias de las instituciones intervenidas y subir la cuota del Fondo de Protección al ahorrante por medio de un impuesto específico a productos financieros son las modificaciones solicitadas. Además, se pidió la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio a los accionistas, gerentes y directivos de entidades financieras intervenidas. Las propuestas fueron presentadas por el diputado Carlos Barreda, integrante de la Junta Directiva del Congreso, en la primera reunión para tratar el pliego de reformas bancarias. Con información de Urias Gamarro e imágenes de Erick Avila, reportó para Prensa Libre Hoy, Luis Velásquez.